de la ciudad de Bogotá. XH SPP ciento dos cinco tres FM. Envía su señal desde Boulevard Benito Juárez, Plaza Chabuelo, Cal dieciséis, Planta Alta, Bahía C, Huatulco, Oaxaca, Distrito de San Pedro, Pochutla, con más poder auditivo, veinticinco mil watts de potencia. Antena de transmisión en el cerro de Pluma Hidalgo, escúchanos en internet, triple W punto la voz del pacífico sur punto com, teléfono de oficina cincuenta y ocho siete veinte diecinueve, cabina cincuenta y ocho siete veinte veinte y veinte veintiuno, ciento dos punto tres, la voz del pacífico sur, la radio que une a toda la costa, líder en cobertura.